Cuatro muertos y 24 heridos dejó un choque frontal entre un autobús de pasajeros y un camión 350 en la carretera Troncal 9 del Estado Miranda. Gustavo Gómez Morón se encuentra en el lugar y nos ofrece más detalles. Buenas tardes, Gustavo. Sí, gracias. Buenas tardes. Aproximadamente a las 2 de la madrugada de este miércoles, un autobús de pasajeros de dos pisos de la línea Expresos Ayacucho colisionó de frente contra un camión 350 cargado de patillas en la carretera Troncal 9 entre las poblaciones del Clavo y Caño Méndez. En el Estado Miranda, dos mujeres y dos hombres, entre ellos el chofer de la unidad, fallecieron en el lugar de la colisión y otros 24 pasajeros resultaron heridos. Aún las autoridades no han podido determinar la identidad de las personas fallecidas. El autobús salió de Valencia, hizo una parada en Maracay para recoger más pasajeros y tenía como destino final la ciudad de Maturín, en el Estado Monagas. La mayoría de los pasajeros que resultaron heridos fueron trasladados en ambulancias hacia el Hospital del Llanito, en Caracas. Las autoridades de tránsito terrestre investigan las causas que provocaron este accidente. Es nuestro reporte. Hasta ahora del mediodía continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisión.